El once titular que vemos a continuación, ahí está, en portería Bruno, David Jiménez, Alex Ivacha, Manu y Eric serán. La línea de cuatro en defensa, Marco Calón en la sala de máquinas, escoltado por Meso y Mario Martín. La derecha será para Borja, la izquierda para Nico Paz. En punta para el gol estará con el nueve, Álvaro, ese es el equipo del Real Madrid. Para medirse aún, Móstoles Universidad Rijuan Carlos, el equipo de Rafael Parro que va a salir con Hugo en portería. Línea de cuatro en defensa para Liera, Marqués, Pérez y Leiton. Pareja de mediocentros para Lucas y Madrigal, la derecha será para Checho, la izquierda para Robert. En punta para el gol, Alexandru y Gamarra. Todo listo ya, todo preparado ya, la friolera de cinco goles en cuatro jornadas. El sorteo de Campos, Víctor Parra González. Es el colegiado encargado de impartir justicia, le deseamos desde aquí todas las suertes. El árbitro mirando las porterías, el árbitro mirando los asistentes, también mirando el cronómetro. Se pasan tres minutos de las doce de la mañana, apuntito de arrancar, ahora lo hace, suena el silbato, juega. Recibieron, no recibieron ningún gol en toda la fase regular. Tremendo el dato, tremendo el dato. Bueno, pues infantil, estamos hablando de hace tres años, ¿no? Cuatro, cuatro años ya. Sí, sí, exactamente. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Viene Álvaro, Álvaro dentro del área, Álvaro. De Álvaro para abrir la lata, para abrir el marcador. Solo pronto el despertador en la ciudad de Real Madrid. Eso, claro. A quien madrúa, Dios ayuda, marca el primero, el Real Madrid. El recurso se marchó de uno, de dos. Dentro del área ajustó el balón, como si de un palo de gol se tratase. Golazo de Álvaro, 1-0. Bueno, pues golazo de Álvaro, que me alegro mucho en su primera titularidad esta temporada. Empezó la... Y disfrutando de cada minuto que le da a su técnico, Fran Beltán. Me gustó mucho que decía, dice, cuando un entrenador es tan joven, la manera de ser el líder es ser el que... ¡Ojo, el centro! ¡Ese balón que no ha entrado! ¡Ese balón que no ha entrado, por lo menos, dice el colegiado. ¡Qué centro de Nicopa! Convencido que su buena actuación fue lo que hizo al árbitro dudar. Nada, queda la pelota en la línea. Ahora Meso, Meso en el recorte, zona de tres cuartos, giro de 360 grados para marcharse, para tocar con Borja. Buena jugada del Real Madrid. Ahí está Borja que la pisa, la esconde el disparo. Se marcha afuera, el remate de Borja. Y la verdad es que asustando mucho, intentándolo. Yo creo que este es el camino. En prisa por recuperar. ¡Ojo que ve a Álvaro! Álvaro dentro del área. Álvaro que no lo vio claro. Ahora decide tocar con Nico. Nico de primeras para que sea Mario. Mario para Nico. Nico para Mario. Mario dentro del área. Mario, Mario, más de Mario. Se echa las manos a la cabeza Mario Martín. Había sido de fantasía del Real Madrid. Finalmente con este toquecito sutil de Mario Martín. Por eso el riesgo de recibir otra molestación. Vamos a ver, tocando con el taco. Ahora para Nico. Es Meso. Meso. Puede haber mano. Pudo haber mano en esa acción. Estaba completamente despegada del cuerpo. Hay que verlo repetido. Rebote. Es verdad que la tiene muy despegada. Descanso el futbolista del Móstoles. Sale por la derecha. Atacando el conjunto azulón. Se mete dentro. Ojo, el disparo. Se marcha desviado. No sé si llegó a tocar finalmente Bruno. Pues sí, efectivamente. Tocó el portero del Real Madrid. Saque de esquina para el Móstoles. Segunda parte. Sí, la verdad es que muy diferente la actitud del Móstoles. Pues ahí que se quejaba. Nico Paz levantando la cabeza. Buscando entre líneas a Mario Martín. Mario Martín el control orientado. Se le marcha algo largo. Puede correr Gamarra. Al sol Alex Ibacha. La entrada es dura y amarilla para Gamarra. Que había visto anteriormente la cartulina amarilla por una protesta. Y se va a la calle. Samu Gamarra. Pero tenía que haber eso. Realmente yo creo que venía caliente de lo que hemos visto antes. Y si hemos dicho antes que el fútbol es formativo. Y tienes que también ser listo y aprender un poco de tus errores. No puedes recibir una cartulina amarilla por protestar. David Jiménez. David Jiménez con el lanzamiento. Con el golpeo. Las dos manos arriba. Marrecando jugada. Viene David. Buen centro. Álvaro. El remate. No sé si ha llegado a tocar en Nico Paz. En la espalda. Yo creo que cogía puerta ese. ¿No? O sea, me ha tocado en el futbolista del Móstoles. Mira el balón arriba. Metiendo la cabeza. Le cae a Nico. Nico. Pruebo fortuna. Despejó el portero. Despejó. Buena parada ahora por parte de Hugo. Sigue el peligro. Viene, viene, viene. Álvaro. En vuelo. La pone Álvaro. Mario no llega. Despejó. No sé si llegó a tocar finalmente Mario. Se ha quedado. Mención, la verdad. Y la jugada finalmente. Que llegó a tocar. Sí. Al primer palo despejó de nuevo la defensa del Móstoles. Recupera a Marco Calón. Aparece Nico. Aparece el tíner feño. Viene Nico Nico en vuelo. Le va a pegar. Viene Nico. Me quería cerrar la boca con un disparo Nico Paz. Saque de esquina. Te había escuchado claramente. Había dicho. Pues sí. Pues tendré que hacer gol. Es que estuvo atento el defensor. Entrando ya en la recta final. Últimos cinco minutos en la ciudad de Real Madrid. Campo número cinco. Ahí está Nico. Ojo el detalle de Nico para marcharse. Viene Nico en vuelo el tíner feño. Toca para Abraham. Mira Abraham. La parada de Hugo. Evitando el Seat. Con ese recurso. Luego filtra el balón para Abraham. Que en el mano a mano se lo leyó Hugo para evitar. Que sale, que corre. Ahora sí no quiere perder ni un solo segundo. Que buena recuperación de Mario Martín. Que le puede pegar. Que bien ha visto a Samu para la sentencia. Samu. ¡Fuera! Se marchó el disparo. Cruzadora de Samu. Qué robo. Qué listo. Cómo abrió hacia Samu. Mario Martín el disparo. Ojo el centro. Buena bola. Puños fuera de Bruno. Ojo que puede recuperar el Real Madrid. Balón de Sima. La había tenido el Móstoles. Final del partido. En el último suspiro. Ese balón que no ha entrado. Ahí vemos el gol. Victoria del Real Madrid. 1-0. Gracias a este gol. Muchas gracias Julio. Vuestro madridistas por acompañarnos un día más en Real Madrid Televisión. Pero no os mováis. Que a partir de las dos más fútbol de cantera, Alemina Canillas aquí en vuestra casa. En Real Madrid Televisión.